Se negó rotundamente a los abogados de los padres de Frida Santa María García la recusación del caso de su hija, es decir, que no procedió el apartar al juez del caso en el juicio en contra del presunto feminicida Juan Paulo N. Fue durante una audiencia que se llevó en la sala 1 del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, donde la magistrada Laura Elena Alaniz García explicó a los padres de la víctima que las apelaciones por parentesco y conflicto de interés que presentaron sus abogados no fueron suficientes para poder comprobar que el magistral de Zaguayo Armando Pérez Galvez y el imputado Juan Paulo N. tuvieran una amistad. Debido a esta situación, los padres de Frida Santa María salieron de la audiencia con el corazón y esperanza rota. Ahorita no es tanto las amenazas, ahora desgraciadamente son las burlas, es el cinismo, es el sarcasmo que manejan. El contratar a un periodista para presentar prácticamente una declaración de la fiscalía equívoca a toda la investigación es diferente. Entonces quedó comprobado que el nepotismo es un veneno para la justicia. De esta manera, los padres de Frida tendrán que continuar con el desahogo del caso e interponer un amparo en contra de la reclasificación por parte de la tercera sala a cargo de Armando Pérez Galvez y así poder encontrar la justicia que tanto están buscando los padres de la joven. Cabe mencionar que Juan Paulo N. quedó en libertad condicional por tres años debido a que el caso sufrió ciertas anomalías por la falta de informes y testimonios y por lo que se tuvo una reclasificación del caso y pasó de feminicidio a homicidio doloso. Con imágenes de Javier Rodríguez, informó para Grupo CB, Armando Salgado.